Un gusto saludarles amigos en este lunes 21 de octubre, lectura del evangelio de hoy de San Lucas dice así, en aquel tiempo hallándose Jesús en medio de una multitud un hombre le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero Jesús contestó amigo quien me ha puesto como juez en la distribución de herencias y dirigiéndose a la multitud dijo eviten toda clase de avaricia porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea, después les propuso esta parábola un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar que haré porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha, ya sé lo que voy a hacer derribaré mis graneros y construir otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo entonces podré decirme ya tienes bienes acumulados para muchos años descansa come bebe y date la buena vida pero Dios le dijo insensato para quien serán todos tus bienes porque vas a morir lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios palabra del señor gloria a ti señor Jesús vea usted que drama un hombre que toda su vida se ha dedicado a tener bienes y al fin que ya tiene tantos ahora va a tirar esas bodegas y va a hacer otras más grandes pero el problema es lo que viene después ahora sí descansa ahora sí disfruta que terrible toda su vida se ha privado del descanso se ha privado de vivir y de disfrutar porque toda su vida y su fuerza se ha enfocado en tener cosas y ahora que según él las va a disfrutar dice insensato esta noche vas a morir para quien será todo lo que tienes entonces aquí el problema de este hombre es enfocar y orientar toda su vida a tener cosas a tener bienes pensando que eso es tener vida hoy la invitación es a que vivamos nuestra vida auténticamente en la alegría de Dios en las cosas de Dios eso es la felicidad verdadera las cosas materiales son un proceso se tienen no se tienen al final de todo eso no nos llevamos nada son medios sí y qué bueno tenerlas y es justo que las tengamos pero eso no es lo más importante tengamos en nuestra vida siempre en primer lugar aquel que es el primer lugar como lo dice el mandamiento como dicen los mandamientos dios sobre todas las cosas televisión arquidiocesana peregrinando en unidad